Chaparrito y Lucero En el traque lo vieron corriendo, en un claim de cinco lo agarraron Ahí en Houston le tenían su espacio, a Cuadra Nuevo León lo llevaron Lo entrena el señor Julián Cantú, un tiempo también lo montó él Houston Dash en la parte de arriba, por abajo corona cartel El suplente sus dueños le ponen, muy violento a la hora de correr Una tercia ganó en dos cincuenta, luego a la lacran en Silitejas Muy atrás del se iba el regalo, parecía que eran puños de tierra Los que con sus cascos aventaba, que bonita se vio esa carrera ¡Suscríbete al canal! ¡Vente al papito! ¡Vente al papito! ¡Ven a los misapos! ¡Ven a los misapos! ¡Ven a los misapos! ¡Ven a los misapos! Perdi una carrera por errores y a la semana cobro revancha Luego de ganarle al manzanero, un fuerte colico lo atacaba La miró cerquita, si por eso a la pista volvió con más ganas El Tolteca que es fino caballo, a la meta llegaba atrasito El Chalupas y el socio perdieron, luego en tres rayas venció al judío Y en una abierta cuando lo miran, varios no juegan, solo uno quiso Corrió con un moro grado uno, muy puertero le decían el Joker Era el favorito en las apuestas, pero el compa Pepe es de Atore Muy confiado poneando apostaba, antes de irse para los cajones Ganó y la revancha fue más fácil, Rolando Cabrera en los estribos Caballo, pastor y corredor, en Texas se han ganado el prestigio Originarios de Nuevo León, son los dueños de este chaparrito ¡Suscríbete al canal!